Comienza el curso escolar y con él el caos circulatorio. Lejos quedan los tiempos en los que los niños iban andando solos al colegio. Siendo pequeños tienes que estar con ellos y llevarlos hasta la puerta. Un estudio realizado a 171 colegios españoles por línea directa y fesbial confirma que el entorno de los colegios no cuida la seguridad vial. En España, 7 de cada 10 colegios necesitan mejorar en algún aspecto relacionado con la seguridad vial. El estudio demuestra que la presencia de medidas de seguridad vial necesarias según los expertos pasos de cebras, semáforos, aceras despejadas, señalización, es muy desigual en los centros. Los padres reconocen que contribuyen al caos, pero denuncian los problemas de aparcamiento y solicitan más presencia policial. Hombre, no sería más ver a algún policía que otro. Siempre estaría bien ver a alguno que, sobre todo municipales, no he visto ninguno. Pues opino que sí que sería necesario a lo mejor un poquito más de vigilancia para ofrecer un poquito más de seguridad a los niños. La seguridad vial en el entorno escolar es un problema que se ha intentado solucionar de forma distinta en toda Europa. En países como Francia han reforzado la señalización. Poner señales iluminadas en los centros escolares advirtiendo de las horas de entrada y de salida de los alumnos, que son momentos en los cuales se produce mucho caos en todos los colegios. En España, a la espera de que se regulen unos mínimos de seguridad vial, es cada ayuntamiento el encargado de reforzar el entorno escolar.